Los estudiantes universitarios se enfrentaron a la policía en pleno centro de la ciudad. Ellos demandan a sus autoridades mejor infraestructura y mayor presupuesto para cuatro facultades. Más de 500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes, en Cusco, tomaron el local institucional de dicha casa de estudios y ocasionaron disturbios en las principales avenidas de esta ciudad. El problema se originó luego de que las autoridades de dicha universidad no permitieran a los alumnos tener una reunión en el patio de la sede, ubicada en la avenida Graal. La policía usó gases de crimógenos para dispersar a los revoltosos, quienes de esta manera trataban de expresar su preocupación, debido a que las carreras de derecho, contabilidad, sistemas y enfermería, según ellos, no están debidamente implementadas. Los representantes de la Defensoría del Pueblo intervinieron para que esta protesta no llegara a situaciones extremas.